bueno, notable con el tiempo vamos a hacer entonces nos quedamos con las ganas del trueno, vamos a hacer sonar sobre el final les pido a los presentadores que no se vayan vengan los cinco acá arriba y hacemos la sesión de preguntas y les pido también a quienes tengan consultas, de paso sacamos una foto acá arriba con los presentadores a quienes tengan preguntas que vayan haciendo el micrófono yo he dicho que tengo algunas que fui anotando bueno, resultaron sumamente interesantes en estas charlas todas porque achei todas las palaces muy interesantes yo recibí otro Jorge, eso te sale muy bien Jorge, eso você faz muito bem ser un exemplo errado de nacimiento bueno, no se si tenemos preguntas de la sala no se si tenemos preguntas de la sala preguntas, preguntas preguntas a ver, Lía, le vas a preguntar tenemos una liga le pido que se identifique y que digan a quién dirigen la pregunta bueno, mi nombre es Lía no es tanto una pregunta sino un comentario porque quería unir tres presentaciones que se han hecho el panel el comentario de Carlos Flores y de Mayret hablando de los ISPs bueno, en el ecosistema internet todos somos un ASN no, indiferente más allá de lo que haya detrás de eso y Carlos dijo algo muy cierto utilicen su ASN efectivamente si es que así tengan su proveedor de servicio o su proveedor de salud internacional utilicen su ASN porque ¿qué sucede? algunos están utilizando el ASN de su proveedor y no permiten hacer la certificación de Mane porque no están generando sus boas salvo porque el que te está publicando los IPs no puede hacer esa certificación es una autoridad de los ASN entonces simplemente uniendo todas esas buenas recomendaciones solamente comentarios gracias Lía creo que tenemos otra Gustavo no sé el nombre del chico que habló de MQTT Gustavo Huerta pero presentate Gustavo 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 Mercado de la UTI de Mendoza Argentina y también co-chair del grupo de IOT de LAC muy buena la aplicación muy buena la aplicación me gustó mucho MQTT si bien se está usando mucho actualmente para ponerlo en contexto es un protocolo muy viejo se inventó allá por los años 2000 por IBM para hacer monitoreos de tanques de petróleo en Alemania luego se adoptó y se volvió la pregunta es si bien MQTT no sé que es un protocolo como vos dijiste muy cómodo muy ágil muy fácil de programar hay mucha librería no sé si vos tomaste en cuenta también otros protocolos más estándares como son co-op y ese tipo de cosas que estándarizan IOT bueno gracias por la pregunta la verdad que en este uso en particular nosotros tomamos varias consideraciones en cuenta a la hora de seleccionar un protocolo muchas de ellas el ancho de banda digamos la información que nosotros necesitamos captar todos nuestros sensores porque lo que nosotros estamos haciendo es un arreglo de sensores de acelerómetros entonces vamos a tener que estar sensando cuatro acelerómetros que tal vez son triaxiales que tienen necesitamos sensar cada uno de ellos 16 bits por cada uno de los canales del acelerómetro luego de eso incluyéndole la frecuencia de muestreo a la que vamos a estar trabajando entonces 100 Hz entonces se nos hacía o se nos iba a ampliar un poco más el ancho de banda que íbamos a utilizar al momento de compartir toda esa data hacia nuestro servidor central si bien es cierto hay muchos protocolos que se pueden usar para IOT incluso pueden ser inalámbricos y pueden ofrecer mucha otra ventaja nosotros decidimos por MQTT por la viabilidad que tiene a través de la interconexión por TSP y aparte por el tema de costos como esto porque esos integrados digamos que ocupan para hacer la conexión y la integración son muy baratos en el mercado nacional por eso también es por eso también que escogemos esa solución muy obrigado ¿qué tal? una pregunta para Wesley una pregunta para Wesley si no hay mal estabas entregando barra 56 con 64 dedicado al enlace se puede entregar barra 48 ¿puedes entregar barra 48? hola 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 para el para el prefix delegation si se puede la longitud de prefijo que quieres obviamente partiendo de la recomendación de 56 48 obviamente le va a dar una flexibilidad un poco mejor para documentación quizás y también para entregar para clientes corporativos o entonces puede crear un otro perfil solamente para los corporativos que deriva 48 que deriva para 48 obrigado bueno si no hay más de la sala yo tengo una que me había quedado en el pintero para Carlos me resultaron sumamente interesantes los números que mostraste creo que a todo el mundo ya vi gente sacando fotos de esos números que fueron súper interesantes ¿podés comentar algo de qué infraestructura usan para medir ese tráfico? porque medir ese tráfico en ese volumen es un problema bastante complejo como decía Douglas poniendo la decha como se dice en portugués depende del tamaño del ESP si utilizan diferentes infraestructuras por ejemplo el PMSCT es una herramienta que es muy utilizada y se han hecho diferentes desarrollos en Grafana y en con Python y lo que se hace básicamente es que se coloca un colector online en Linux y se recolectan todos los datos ya sea de NetFlow y de PIX o de PIX del rutador que tengas hay una restricción al respecto a los microtics y es que las herramientas grandes como Thousand Eyes como XlipTide de Arbor o como Kentic no tienen compatibilidad con microtics entonces eso ha abierto espacio para tener herramientas para proveedores pequeños como en Brasil hay 4 o 5 que se utiliza y en el caso de las operadoras grandes se utilizan software asejos que son las oportunidades de implementar sistemas de recolección de flow que por ejemplo estamos midiendo 5.7 teras de tráfico en proveedores que están en toda la región y en ese caso utilizamos o Arbor o Kentic y esas herramientas tienen un valor adicional que pueden ayudar con el DNS con los certificados entonces el nivel de granularidad de lo que puedes ver en la herramienta es muy diferente a lo que tienes en un operador pequeño entonces depende del tamaño del operador puedes utilizar las cosas y vas obteniendo más granularidad excelente muchas gracias tenemos una última de la sala esta pregunta va para Máximo Máximo en la plataforma en PacketBiz estás monitoreando el sistema autónomo y solo recibes las notificaciones cuando suceda algún evento tienen pensado en la plataforma desarrollar algún espacio donde se guarde la información de las historias estadísticas de los reportes que han llegado de los incidentes o temas que ha venido monitoreando esta es una buena pregunta en el momento tenemos solo los alertas estamos planejando agregar más estadísticas y no solo estadísticas que puedes ver de repente cuando entras como un documento pero también dentro de un único alerta para desarrollar y dar más datos específicas para enriquecer y ofrecer más y más ferramentas también incluyendo algunas historias gracias bueno creo que llegamos al final del tiempo que teníamos gracias a todos por recuperar un poco el atraso porque creo que tiene un anuncio no tengo una pregunta ah bueno tengo pregunta de Jorge adelante Jorge no puedo preguntar ahora no me deje una pregunta si si puede si puede esta pregunta es para Máximo es una pregunta para Máximo según la plataforma solamente se necesita poner el número de AS para empezar a recibir las notificaciones hay algún mecanismo de autenticación asociado a esto para que quien recibe las notificaciones y tome acciones sean realmente los dueños de la AS gracias por la la pregunta los datos que usamos en los pacientes son rapazes y los datos son publicos ya públicos entonces quien pueda ya ver cualquier data que ruta es que la ruta es que la ruta es publico Pero, básicamente, lo que estamos haciendo en el momento es que vemos usuarios que comienzan a monitorear varios IS, como Google, Cloudflare, entendemos que no están monitoreando su propio IS, y hay un sistema para preguntarles por identificación. Así que, en el momento, es manual. Cuando sospechamos que alguien está monitoreando random, entonces nos preguntamos, si estamos usando recursos para cosas que probablemente no son las que nos interesan, y debería parar. Bueno, ahora sí, creo que... Última, última, muy breve, por favor. Esta pregunta es para Máximo, soy de Paraguay. Estoy usando tu herramienta para monitorear mis ojos, pero todavía no recibí nada, tal vez 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 no recibí nada. No, significa que eres uno de los luchadores que no tiene nada errado. Así que, tienes que verificar que estás encienda todos los monitoreos. Quiero decir, no sé qué monitoreos que estás encienda, pero... si estás encienda básicamente todo y no recibí nada, tal vez 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 no recibí nada. O que todo está funcionando. Así que, por ahora, es bien. Excelente. Ahora sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por estar en la audiencia. Estaré aquí en la audiencia.